Nicaragua se ha convertido en uno de los países con mayor número de mujeres ocupando escaños parlamentarios. Para el diputado, Brooklyn Rivera afirma que es una realidad en términos numéricos, pero habrá que ver el desempeño de cada una de ellas en sus diferentes espacios que se les han creado. Eso es bueno, eso es saludable y creo que estamos avanzando en lo que es garantizar la igualdad de género. Pero luego vienen las consideraciones, si esas mujeres realmente por su mérito están ahí o simplemente por las razones de ocupar espacio y sumarse ahí con su presencia, pero que no juega un rol protagónico. Ahí yo creo que falta que avanzar en ese aspecto, porque no solo de estar ahí ocupando un espacio, sino que de forma efectiva representar por un lado a las mujeres, que es del género, pero también a los sectores que lo han elegido y tener voz efectiva y una presencia activa pues en las tomas de decisiones, defender las causas, los intereses de los sectores que lo han elegido. Rivera dijo que es un proceso que se ha venido trabajando en la participación de la mujer. Algunas de ellas están destacando, presidiendo comisiones permanentes, asumiendo actividades de impulsar iniciativas leyes, también estar a la par de los hombres haciendo un rol, pero son contadas. La mayoría todavía le falta, yo diría, forjarse, capacitarse y asumir un rol más activo, pero eso es un proceso, también no se va a lograr de inmediato, con el tiempo. Noticias 12, Darlen Tellez.